El fútbol en Antioquia se respira y vive en cada esquina, barrio, municipio o región. En esta oportunidad conoceremos la historia de dos grandes futbolistas que con resiliencia y amor por este deporte han dejado el nombre de su territorio en alto. Camilo Zúñiga, ídolo de Atlético Nacional, y Luis Carlos Arias, referente de varios clubes del fútbol colombiano. Los dos han escrito parte de las páginas más bellas de nuestra historia deportiva. Estas maravillosas historias que descubrimos en una cancha llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol los enseñó a ser grandes. A soñar y a entender que hacemos parte de un equipo. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Ardenformen. La vida que da el fútbol. En Chigorodó, municipio del Urabá antioqueño, nació Camilo Zúñiga, un referente de la historia reciente del fútbol colombiano. La resiliencia, el amor por el fútbol y apoyo familiar fueron claves para que del Urabá saliera un representante de la región para el mundo entero. Yo me enamoro del fútbol desde pequeño. Desde que tenía que usar razón más o menos. Pero una cosa muy particular es que a mí me encanta jugar era microfútbol. Y yo vengo a jugar fútbol más o menos a los 12, 13 años. Pero lo mío era ahí espacio reducido, cortico. Me iba muy bien. Hasta que un día se da la oportunidad, se da la oportunidad de venir acá a Medellín. Tenía 14 años. A prueba nacional, lo hago en el 2001, creo, 2001. Y me dejaron. Y desde ahí inicia la historia del fútbol. Para mí fue muy importante ese tema de jugar microfútbol y después jugar fútbol. Me sirvió demasiado, me sirvió mucho pensar rápido. Se me hacía muy fácil todo. El tema de la visión siempre tenía como ese segundito ganadito de más. Porque antes de que viniera el balón ya había pensado hace rato qué iba a hacer. Entonces, una de las cosas que me fortaleció a mí y tuve mucha ganancia en el fútbol fue el tema de jugar microfútbol. Comprarle la nevera a su mamá siempre fue el sueño de Camilo Zúñiga. Algo que logró gracias al fútbol. Lo que no sabíamos hasta el momento es el motivo por el cual Camilo siempre tuvo este deseo en mente. Vos tenés un sueño. Y cuando tenés un sueño y sos apasionado, vos no pensás en contratos o en plata. Vos lo único que pensás es, vos acá mi familia delante allá de Urabá, mi mamá de la bananera, mi papá de la bananera. Yo tengo una anécdota que yo un día estaba jugando microfútbol y llevo a la casa. Y vos sabés que uno tenía el vicio de sacarle el hielo a la nevera. Y le metí el cuchillo y la dañé. Salió y llega... Y llega mi mamá del trabajo de la bananera. Me dice, hey Juanca, ¿qué pasó? Y yo, no, Morena, te tengo que decir algo. Dañé la nevera. ¿Cómo así si le metí el cuchillo y la dañé? Oye, llegué y pa, y me pega. Y yo le digo, no me pegue, es que yo ya de profesional te regalo tu nevera. ¿Qué me vas a regalar vos? Y pa, y yo, ah. Cuando yo llego a las menores nacional me compra a mí. Cuando recibo la plata, lo primero que hago, y we madre, voy al diamante y compro una nevera grandísima. Y me quedé como con 70 mil, 100 mil pesos. Y se la mandé por abajo. Y le digo, ya le llegó algo, ¿no? Y esa mujer llora y llora. Entonces, vos no pensás, digamos, en contrato, en que voy a... No, no, vos pensás en eso, en la felicidad de tus padres. Y eso era lo que yo pensaba. Yo vine acá con el propósito de comprarle una nevera. Javier Zúñiga tenía un talento natural. Una gambeta que no se le olvidará a ningún colombiano que lo vio jugar en diferentes clubes, como Atlético Nacional, Siena, Nápoles, Bolonia y Watford. Además de ser una pieza clave para la selección Colombia, en la época en que la tricolor puso a sonar a todo el país, en ese mágico mundial del 2014. Hay una cosa muy bonita, que uno no olvida de dónde viene. Eso jamás se puede olvidar. Y lo que más me toca a mí es eso, recordar de dónde vengo. Y lo que más me llena a mí de orgullo y de satisfacción es eso. Yo decir lógico, lo económico es un plus más para tu vida, para seguir adelante. Pero la vida va más allá de lo económico. Vivir el día a día con tranquilidad, que vos mire a la gente a los ojos. Los valores de mi papá, de mi mamá, los valores de la casa. Todo ese tipo de cosas uno las recuerda y se siente y dice, madre, mira dónde yo estoy hoy. Pero sin perder la decencia. Y yo lo único que hago, yo me paro y miro a dos y digo, madre, me siento orgulloso de todo lo que he logrado, de todo lo que he conseguido. Y sobre todo, de que la decencia sigue intacta. Desde que Camilo era futbolista, tenía como meta crear una fundación. Y gracias al fútbol y a su amor por Medellín, ciudad donde reside, llegó al barrio del gran René Higuita, para comenzar con un proceso que al día de hoy impacta de manera positiva a jóvenes de diferentes barrios de la ciudad. Una de las cosas que yo siempre pensé, yo dije, apenas debute profesional, inicie a jugar profesional, lo primero que quiero tener es una fundación deportiva. Ya llevamos con la fundación deportiva Camilo Zúñiga, vamos para 16 años. Y lo primero que hice con mi padre fue eso. Yo ya a inculcar lo mismo que me pasó a mí. A tratar de darle la oportunidad a estos muchachos, sacarlos de la violencia, de que cojan otros rumbos, otros pasos y que vean que los sueños sí se cumplen con el deporte. Bueno, la fundación Camilo Zúñiga se creó específicamente para ayudar a estos jóvenes deportistas que están buscando un sueño. Los ayudamos a encontrar como tal esa proyección que ellos están buscando para poder ayudar a sus familias, poder salir de esa zona, de pronto de riesgo en las partes donde ellos viven. Entonces estamos como tal enfocados en esa parte. Aprendemos unión, compartir, aprendemos cómo defender a nuestro amigo, también a ser respetuosos, tanto como compañeros como con profesores. Para la vida he aprendido que nada es difícil, nada en esta vida es difícil, todo se puede lograr. El fútbol me puede sacar de malos vicios y de malos caminos. Y también puedo lograr un sueño que sea que alguien más adelante y estar en un equipo profesional. Es muy importante el tema de una cancha en un barrio. Desde pequeños, que los jóvenes tengan una cancha en sus barrios para que no estén pensando en otras cosas, para que no estén en la esquina, para que no estén por ahí. Entonces yo creo que es fundamental, es fundamental. Y hacerle fuerza a eso, de que apoyemos el fútbol. En la unidad deportiva René Higuita, en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín, Camilo Zúñiga y su fundación se congregan todos los días con un balón de fútbol, con esperanzas y sueños para que cientos de jóvenes se encuentren en el ídolo Bertolaga una inspiración y en su fundación una oportunidad para salir adelante. El contexto social de cada uno de los jugadores va basado mucho como tal en el entorno social. Violencia en los barrios, de pronto fronteras invisibles, los combos de los barrios. Entonces, de pronto ha sido, no complejo, pero sí ha sido muy importante el aforo de la fundación para poder sacar a estos jóvenes y que se integren acá en la fundación y de pronto no estén en esos caminos a los que se ven afrontados el día a día. Acá en Castilla es un poco peligroso porque hay muchas bandas y mucha gente mala, muchas viciosas, pero nosotros con el fútbol podemos cambiar eso y seguir mejorando. Es muy importante el fútbol como jóvenes, como yo, porque nos ayuda a despejarnos, a no meternos en malas cosas. El fútbol es importante para que tomen disciplina, no se hallan por malos ámbitos, también saquen adelante a su familia. Y para que le echen ganas a la vida y luchan por algo que quieren. El deporte es muy importante, sobre todo porque te saca de ambientes malos, te saca de pensar en cosas por ahí que sabes que no son buenas, digamos, hacerlas. O sea, de rodearte mal y sobre todo el deporte de salud. Más allá de que si vos llegas al profesional o no llegas al profesional. O sea, yo qué pienso acá con la fundación. Yo lo que formo acá, más que todo, es persona. El orgullo y la satisfacción mía es cuando yo me encuentro un muchacho que estuvo acá y me dice, profe, yo me gradué en Derecho y hoy en día soy un abogado. La satisfacción mía está ahí. Sí, que el día de mañana hubo uno en Nacional, hubo uno en Riel. Gloria a Dios, muy bueno porque va a salir cada su familia pronto adelante. Pero la satisfacción mía es formar personas del mundo entero. Camilo va todos los días a la cancha, pues no solo es el creador de la fundación, también es el ejemplo para todos los jóvenes y la guía para muchos que buscan en él consejos de vida que gracias a su experiencia puede dar. Muy contento con ustedes, muy contento de estar acá, de estar siempre apoyándolos. La cosa más bonita es uno hacer las cosas de pasión, de que le nazca el corazón, con disciplina, perseverancia, cumpliendo en el colegio también, que es muy importante. Hay que cuidarse, nada de trasnoche, nada de estar en las esquinas, por ahí, buscando una mala hora. Porque al final esto es lo que los va a sacar adelante a usted y a su familia. Dios me los bendiga, que vayan a verlos. Y bueno, pa'lante, ¿oyeron? Muchas gracias. Que la gente me recuerde como lo que siempre ha sido Camilo. Una persona alegre, una persona descomplicada. Esa persona amigable. Esa persona que siempre va a estar para la gente. Así que me recuerden así, con esa alegría. Y con el amague que no falle. ¡Uno, dos, tres! ¡Zúriga, Zúriga, Zúriga! Gracias Camilo, porque fuiste un ejemplo y un ídolo en las canchas de fútbol y ahora demuestras que el deporte es una oportunidad poderosa de transformación social. Partimos de Medellín, pero seguimos en Antioquia. Vamos a La Unión, un municipio que vio crecer a Luis Carlos Arias. Junto a él visitaremos la vereda San Juan. Allí el fútbol se convierte en una herramienta poderosa para las niñas y niños de la región. Luis Carlos Arias es un hombre del campo. Creció y se formó allí. Un lugar donde el fútbol no era una opción. Pues la cancha, donde podía jugar, quedaba a una hora en bicicleta. Sin embargo, el destino tenía en él un plan maravilloso. Yo me enamoré del fútbol. Digo que antes de nacer, mi madre dice que todos los niños se mueven y iban patadas, pero yo creo que yo era el que más le daba. Dice que yo nací con un balón dentro del brazo. Y bueno, yo creo que ahí nació el amor. El amor siempre por estar ligado al balón. Digo yo que primero el balón porque no tenía una cancha de fútbol, no tenía que jugar solo a la pelota. Entonces, fue una infancia dura, pero yo creo que todas las dificultades me ayudaron para lo que viví después dentro del fútbol y que nunca me he convencido ni en una cancha de fútbol, ni en una dificultad, ni nada de lo que en general es el fútbol hoy en día. La vida lo fue acercando poco a poco al fútbol profesional. No era fácil, pues su talento lo demostraba con pelotas de caucho y canchas de arena. Además, el único lugar donde tenía la oportunidad de practicar era el muro detrás de su escuela. Yo no tuve nunca una escuela. La escuela mía fue el murito de partear todos los días. El gimnasio mío fue, por ejemplo, unas faltas con bultos de papa, arriar vacas, ordeñar vacas. A los nueve años fue que empecé ya, empezamos a jugar escolares. Juegos escolares, que eran juegos pues como ya más de equipos y todo. Y yo vine pues acá con la veredita a jugar. Y bueno, acá me fue bien y acá ya me empezaron a llevar. A llevar ya con el municipio y ya se tenía pues que venir a entrenar, me ayudaron un poquito. Y ese fue como mi primer contacto con algún equipo pues de entrenar y decir que ya era pues fútbol. Pero ya en general, en general que yo dije que bueno, entré a una escuela donde empecé a entrenar y me formaron y empecé pues como bien el fútbol en serio fue en el 2000 que llegué a Nacional. Tradiciones menores, muy duro porque yo venía pues, como dicen empírico, pues que no sabía nada ni de coordinación ni de hacer trabajo. Inclusive en mi primer entreno, como yo entrenaba esos balones en mi casa, esos durísimos, me dieron un balón de esos golpes y yo patié casi en mitad de cancha y hice gol. Yo disfrutaba mucho el jugar. No importaba lo que me dijeran, que podía ser, pues yo no me imaginaba ni llegar. El hacer goles, el salir feliz de una cancha, el salir embarrado, el salir aporreado, todo eso lo disfrutaba. Cuando me invitaron a, porque fue una convocatoria entre 2000 jugadores en Nacional que me llevaron, cuando ya después de 18 jugadores, entre 2000 jugadores quedaron, ya empecé a ver el fútbol de otra manera. Ese primer año que estuve en Nacional, a mí me fue muy bien. Yo quedé goleador en la liga, ahí sí ya me encaminé y yo decía, bueno, sí veo una posibilidad de cumplir el año de jugar fútbol profesional. Y ya, entonces ya empecé a vivir mi vida ya más como jugador. Su talento lo vieron a simple vista los veedores de la época. Su destino estaba en una cancha, un estadio y un balón de fútbol. Pero Colitas, su apodo durante la carrera futbolística, tenía un problema silencioso que explotó cuando jugaba con Atlético Nacional. El alcohol fue el mayor reto en su vida. Estuvo a punto de perder a su familia y alejarse por siempre del fútbol. Aquí nadie había hecho lo que yo en ese momento estaba logrando. Sí, de salir de una vereda, salir del pueblo y estar en Nacional. Eso no lo había hecho nadie. Entonces yo llegaba acá los fines de semana, después una cerveza, dos, ya después aguardiente, ya después borracho. Entonces, el alcohol me cogió mucha ventaja. Entonces, había momentos en que yo me quedaba ocho, quince días bebiendo. Fueron los momentos más difíciles en el fútbol y en mi vida. Porque me alejé del fútbol, porque me alejé de mi familia. En ese tiempo era la novia, la que es mi esposa ahora, que lleva mucho tiempo y también estaba sin ella. Hasta que un 7 de mayo, hace 16 años, fue mi última borrachera. Ese día quedé sin novia, quedé sin fútbol, quedé sin casa, porque me habían echado a la casa. Ese mismo día entré a un grupo alcohólico, ese mismo, sí, hasta el día de hoy. Estoy libre alcohólico, gracias a Dios, me sigo recuperando, pero todas esas cosas que viví fueron duras, fueron duras, fueron muy difíciles. Ese fue el momento más duro de mi vida. Gracias al soporte de su familia, esposa y grupos de apoyo, salió adelante. Y Colombia no se privó de verlo jugar en los diferentes estadios del país. Su talento venía del campo y retumbó en varios equipos del fútbol colombiano, como Independiente Medellín, Santa Fe, Deportivo Pasto, Deportivo Río Negro, entre otros. Fue campeón con Independiente Medellín y Santa Fe. El rojo capitalino y el poderoso de la montaña lo recuerdan con cariño, por su entrega, títulos y goles relevantes. Yo me digo que yo me retiré, incluso todavía me regañan, pues joven, porque todavía tenía muchas posibilidades de jugar y todo. Pero yo disfruté mucho el fútbol. Yo dije, a mí en el fútbol, todo lo que yo quise hacer en el fútbol, lo logré. Que fue jugar fútbol profesional, que fue ser campeón, lo logré, que fue jugar un torneo internacional, lo logré. Algún día tuve la posibilidad de ir a una selección en Colombia a jugar en el estadio, yo también lo logré. Pero yo ya veía que en el fútbol, yo lo que quería hacer, lo logré. Entonces, me dediqué a mi familia. Y bueno, uno le inculca mucho a ellos la disciplina que es el fútbol. Entonces, el fútbol más que un deporte, que ir a entrenar, es un estilo de vida bueno que uno adquiere. Y la disciplina y todo eso, es lo que puede inculcarle a ellos. Junto a él, fuimos a la vereda San Juan, la cual queda a 20 minutos de la unión. Allí nos encontramos con Plinio Fernando Gómez, líder de la única escuela de la vereda y amigo de toda la vida de Luis Carlos. Luchar por un sueño para mí es compartir con estos muchachos. Son pelados de niños, están comenzando a vivir. Sacárselos tal vez a las calles y darles la oportunidad de que sean personas el día de mañana. Y qué mejor hacerlo por el medio del deporte y el fútbol, que es lo que nos apasiona a todos. El fútbol es importante para que no sigan los malos caminos, así como metes en las drogas. El fútbol es un espacio para liberarse, para jugar bien, hacer amistades, no conocer a bichos que pueden perjudicar la vida. Mi sueño es hacer arquero profesional. Entre entrenos es muy bueno porque nos enseñan muchas cosas. Y a jugar, a divertirse, a jugar con otros amigos y sí, a hacer algún futuro. Lo mejor de jugar fútbol es porque nos divertimos y algún día podemos llegar a una meta. La mía es ser un arquero profesional. Digamos que los niños que practican algún deporte son niños que, digamos que de una o de otra forma, los estamos arrebatando de, digamos que de muchas cosas malas que tiene y que le brinda alguna parte de la sociedad a los niños. Entonces, los vamos a alejar de la drogadición, de muchas cosas, de muchas cosas malas que a diario se presentan en las comunidades. El estado del terreno, los balones y la indumentaria que usan no son excusa, pues el amor de los líderes y profesores les dan ilusión y esperanza a todos los niños y niñas de la vereda. Una cancha de fútbol es muy importante porque es un centro de esparcimiento donde uno puede estar con los muchachos, ¿sí me entiendes? Entonces, para ellos va a ser muy importante que uno diga, no, tenemos dónde ir a jugar, tenemos dónde ir a practicar algún deporte. Entonces, yo siempre digo a ellos, hijos, acá de una piedrita vamos a sacarla, la basurita vamos a recogerla, el barranquito vamos a rasparla con el lazancito. No la debemos acabar y verás. Una cancha es un, digamos que es un sitio o es un punto de encuentro donde una persona puede tener muchas dificultades, muchos problemas, pero llegan acá y aquí se transforman. Llegan acá y a través del deporte, digamos que se les van olvidando ese tipo de cosas. Para mí todos estos niños y niñas significan la mitad de mi vida. Para mí ellos son el motor de yo levantarme, porque para ellos en este momento yo soy su héroe, su profe, que quieren aprenderle, que quieren, vamos a jugar contra el profe, quiero compartir con él, hablar con esos niños, yo tengo este sueño. Es la sonrisa, lo más hermoso de eso es yo hace usted una sonrisa, a cambio de nada. Usted se lleva una sonrisa a esos niños y como persona y ser humano es lo más lindo que te puede llevar. Personas como Plinio son personas que transforman el mundo y porque lo hacen, lo hacen por amor, por amor a su tierra, a su gente, por amor a la niñez. Los niños no solo esperan con ansias finalizar la jornada escolar para salir corriendo a la cancha de fútbol y encontrar en el balón un momento inolvidable para sus vidas. Los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad, en lo que sea, en lo que ustedes quieran hacer. Todo tiene su proceso, todo tiene su disciplina, todo tiene su responsabilidad y si lo quieren de verdad lo van a lograr. Yo un día contra ese muro soñaba jugar fútbol profesional y lo logré. Duro, porque fue muy duro y nunca andó en mi sueño, nunca me dio pereza y lo logré. Y disfruten, disfruten, disfruten el fútbol, disfruten lo que hagan y salgan adelante en lo que quieran hacer. Entonces, verdaderamente estoy muy feliz de que haya tanta gente acá, de que estén divirtiéndose y que estén haciendo las cosas bien. Muchas gracias. Recordar junto a Luis Carlos Arias sus inicios, volver a la cancha de la vereda San Juan y conocer su historia de superación, solo nos deja una conclusión. El fútbol cambia vidas y Colitas es un ejemplo vivo de esto. En esta cancha, acá donde venía todos los días a chutar el baloncito, a tratar de divertirme con la pelota, vuelve uno a esa niñez, vuelve uno a esa época donde soñaba, donde creía que los sueños iban a ser realidad. Y, bueno, le trae a uno esta cancha de bonitos recuerdos. Habití que haber todo este poco de niños acá y ver que algún día yo estuve ahí y que soñaba con lograr llegar a fútbol profesional. Es algo que les dieron uno de esos recuerdos, de esa nostalgia, de esos tiempos, de todo lo que se vivió. Porque fue el inicio de cosas muy lindas para llegar a donde llegué. Luis Carlos es un ejemplo para toda Colombia, no solo por su carrera futbolística, también por la historia de ese hombre de campo que conoció el mundo gracias a la disciplina, constancia y amor que le tiene al fútbol. En nuestro próximo capítulo visitaremos el Valle del Cauca para conocer el proyecto social que tienen los hermanos Chará en el barrio Floralia de la ciudad de Cali, además de la maravillosa historia de Gabriela Rodríguez en Santander de Quilichao. Todo esto en una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos, indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Además, estamos fortaleciendo a nuestros líderes por medio de ciclos formativos. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden for Men, Di Mayor Transforma, Golty y Winsports. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Si quieres conocer más de cómo apoyar el proyecto Una Cancha, síguenos en Instagram en la cuenta arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com Cuando te pones una camiseta de fútbol, debe ser el mismo. El fútbol se vive en paz, porque el que está a tu lado también quiere disfrutarlo. Vivamos el fútbol en paz.